En principio, la posibilidad de empezar un buen proyecto, un proyecto serio, una institución que es seria, que recién está incursionando en lo que es el fútbol profesional. Por supuesto que siempre tener trabajo y tener una posibilidad como la de llegar aquí a República Dominicana es bueno. Tratamos de venir, de trabajar y tratar de ayudar a que la universidad vaya creciendo en lo que es el fútbol profesional. Bien, en principio fue conocer porque no conocíamos absolutamente nada y bueno, ir viendo chicos y tratar de quedarnos con lo que más posibilidades puedan tener de jugar y después en la búsqueda de lo que son los jugadores extranjeros y bueno, esperemos que la próxima semana ya tengamos el plantel definitivo de cara a lo que es el inicio del torneo. El fútbol siempre es jornada a jornada. El fútbol es día a día, fin de semana tras fin de semana y por supuesto que lo que vos desarrollés en el día a día y en los juegos que se juegan en los fines de semana vas a ir viendo para qué estás. Igualmente que el primer objetivo nosotros y principal es la clasificación al playoff. Bueno, ojalá que se dé en primer caso y después que logremos eso, por supuesto que es pelear por lo máximo que es salir campeón. Pero por supuesto que para eso hay que trabajar mucho, hay que ir día a día, hay que mejorar día a día y bueno, después el tiempo y los partidos dirán para qué estamos. Nosotros primero tenemos que ganar mucho tiempo porque el tiempo que tenemos de trabajo de cara al torneo no es mucho y queremos plantar un estilo de juego que sea dinámico, que sea rápido, que trate de ser ofensivo, indudablemente siempre tomando las precauciones que hay que tomar, pero bueno, tratamos siempre de buscar un equipo que sea dinámico, que sea de buenas transiciones y que siempre esté mirando el arco de jugar. Estamos buscando un defensa central, estamos buscando un defensa central que posiblemente la semana que viene estaremos solucionando ese tema. Nosotros podemos prometer trabajo, mucho profesionalismo, tratar de ir guiando a los chicos a que busquen cada día lo mejor de ellos y por ende lo mejor del grupo y bueno, indudablemente que a la gente siempre decirle que nos acompañe, que nos ayude, porque siempre el público y la afición es necesaria para un equipo. Bueno, pues muchas gracias, profesor. Un gusto. Un gusto.